buenos días buenos días raza buenos días a todo el mundo que nos están mirando en vivo desde la california aquí traemos unos campeones miren directamente desde el estado de michoacán son polleros dicen para me deja bloquear eso espérate o no está bien mira aquí no tenemos ni mayordomo ni supervisores ni patrones y era la músico no no que traen aquí nada más nos manda nuestro cheque cada sábado 1200 1100 no nos andan preguntando cuantos árboles hacemos ya saben lo que ganamos nos depositan directamente ni nos revisan nosotros si queremos nos vamos y regresamos a lo que queramos echamos break comemos a la hora que queremos y nadie nos dice nada aquí allá del viejo liren una de las tijeras más veloces que existe en todo el sur de california del valle de san joaquín así no la pasamos aquí raza déjenle las bodegas venganse para acá hombre cami fuera nada aquí no hay virus